Esther Padilla anunció la inversión de 8 millones en residencias de la provincia. Les traigo hoy también nuevos contratos de servicios sociales. Recordarán, la semana pasada fueron tres para la gestión de tres residencias de mayores. Y hoy son otros dos contratos de servicios sociales, concretamente para la residencia de personas mayores y centro de día de los jardines en Manzanares y Virgen de Peñarroya en Argamasilla de Alba. En esta ocasión son las dos de la provincia de Ciudad Real y sumamos 8 millones de euros más a los 15 que les anunciaba la semana pasada para la gestión de estos dos contratos. 8 millones de euros para el contrato de estas dos residencias ubicadas en la provincia de Ciudad Real. Así que en dos semanas, 23 millones de euros para la gestión de residencias de mayores, de cinco residencias de mayores. La portavoz de información sobre el Código Escuela 4.0 Dentro del plan de digitalización que hemos puesto en marcha desde el Gobierno regional. Se trata de la licitación por importe de 10 millones de euros para la compra de material informático para desarrollar ese programa Código Escuela 4.0 que hemos puesto en marcha en Castilla-La Mancha. Como recordarán, en el mes de febrero ya les hablé de este programa de digitalización del que está prevista la inversión de 127 millones de euros y que ya en febrero habíamos distribuido 140.000 dispositivos. La portavoz del Gobierno regional señaló que el Gobierno intenta conciliar los desahucios. El objetivo que tenemos con esta medida de regular esta figura es que las partes lleguen a un acuerdo. Que, por ejemplo, se pueda llegar a un acuerdo para que la familia pueda permanecer más tiempo a alargar su estancia en la vivienda. En el caso de que la familia sea propietaria de la vivienda, en este caso la conciliación se hace con el banco. Además, el Gobierno regional iniciará el procedimiento de expropiación para el arreglo de la carretera que une herencia con la autovía de los viñedos para facilitar la comunicación a los vecinos y vecinas de herencia y al movimiento empresarial de este entorno. Comentarles que vamos a iniciar el procedimiento de expropiación para el arreglo de la carretera que une herencia con la autovía de los viñedos para facilitar la comunicación, por supuesto, a los vecinos y vecinas de herencia y al movimiento empresarial, a las empresas que están en este entorno. Además, comunica dos provincias porque hacen límite. La provincia de Ciudad Real con la provincia de Toledo entra dentro del tercer plan de carreteras. Y, bueno, pues también no deja de dar respuesta a una demanda importante también que había en este sector con muchísimo tráfico, con muchísimo tráfico pesado y que vamos a proceder también a esta obra.